La verdad es que son de las situaciones accidentales del fútbol porque si lo pisa Michael, la verdad es que es un pisotón fuerte intentando puntear la pelota y son de esos accidentes del fútbol que no quieres que pase, menos a esa clase de jugadores tan buenos como es el Chucky. Y es una jugada accidental que desconcierta mucho a Michael, lo saca completamente del partido, estaba desconcentrado, pero pues igual nosotros no hicimos un buen partido y ellos es un buen equipo y si tú te descuidas y te distraes, obviamente, encontrás tus equipos, sufres. No, 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 Pachuca fue mucho mejor que nosotros, mucho mejor que nosotros, el segundo tiempo la pelota ni la agarramos, obviamente, ellos aprovecharon el hombre de más, la manejaron mejor, nosotros no supimos controlar las concentraciones que tuvimos y ellos aprovecharon sus pelotas, eso no tiene nada que ver, me entero, si no fue un arbitraje bueno, no fue un arbitraje bueno, pero ellos jugaron muy bien y nosotros no, y la verdad nos quitaron la pelota y fueron mejor que nosotros y hay que reconocer, hay que trabajar para que con tu vuelves a tratar de estos chicos, puedas competirles y hacer un mejor partido.